Bien, a continuación vamos a presentarles un testimonio de un adolescente que estuvo consumiendo drogas y él de manera muy valiente ha querido compartir con nosotros su testimonio. Yo la droga la comencé a consumir cuando estaba en colegio, como preveniendo en quinto año de colegio siquiera yo estaba y hasta el día que la dejé fue aproximadamente unos dos meses porque ya o sea yo quería alejarme de este mundo quien dice ya. En primer lugar es la separación de mi familia, una porque yo era adolescente, ya tenía aproximadamente 16 años tenía y lo que todo joven quería a esa edad era tener una linda familia unida, un padre atento, sí, como no tenía el apoyo de mi padre porque mi padre se dedicó a trabajar ya de lunes a sábado y domingo y no tenía con quien charlar o a quien contarle mis cosas y eso me llevó a buscar a mis amigos y ahí de mis amigos y todo como eran consumidores y cualquier cosa me llevó, ahí ya quien dice me involucré a ese mundo. O sea mis padres nunca se dieron cuenta de que yo andaba en algo malo, o sea yo yo podía llegar quien dice todo drogado, pasado, pasado de sobredosis y todo pero ellos no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo que le decía, ellos sí decían no que te pasa esto y el otro, te vemos medio extraño y yo lo que le decía no madre, o sea no mami, son ustedes que están viéndome así o algo, o sea trataba de evitarlo pero sí trajo muchos inconvenientes como separación y falta de confianza. Bien, le agradecemos a nuestro amigo por su valentía y por querer compartir con nosotros su experiencia para que de esta manera podamos a su vez llegar a ustedes con ciertas recomendaciones, ciertos consejos que hagan que esta historia no se repita en sus hogares. Ronald, ¿qué nos puedes decir al respecto de lo que nos acabamos de escuchar en relación por ejemplo a el tema de la familia? ¿Qué tan importante realmente es la familia como ente para que esta situación del consumo de drogas aparezca o no? Bueno, la familia es un sistema y asimismo es un sistema dentro de otro gran sistema que es la comunidad, como tal la familia genera factores protectores y también vulnerabilidades. Una de las grandes problemáticas que atraviesa en este momento una crisis familiar es notoria en el aspecto económico, la familia busca generalmente obtener beneficios económicos y se olvida que tiene que dar beneficios de aspectos culturales, más que nada a sus hijos. El monitoreo que debe hacer la familia para con los hijos en esos periodos en que es muy vulnerable al consumo de drogas realmente no se está dando y más que nada por las cuestiones de tiempo. Padre y madre están trabajando y entonces están dedicando poco tiempo al monitoreo para sus hijos. Por otra parte, una gran problemática que se encuentra ahora en la familia es que padre y madre suelen viajar al extranjero porque piensan que con el beneficio económico van a obtener beneficios o mejores beneficios para sus hijos dejando a sus hijos a cargo de abuelos. María Luisa, en relación a este monitoreo, a supervisión de los padres hacia los hijos, ¿qué signos de alerta deben ellos tomar en cuenta? ¿Cómo ellos pueden detectar eventualmente que su hijo o hija está en peligro de consumir drogas o está involucrado ya lamentablemente en el consumo de las drogas? Los que nos están viendo en este momento, es muy importante que recuerden lo siguiente, los cambios de conductas abruptos. Un chico que era obediente, un chico que no se apartaba de la norma comienza a estar desafiante. Pero es importante también recordar que en la adolescencia hay estos cambios y no todo chico que esté en estas circunstancias va a estar consumiendo drogas. No, sino que hay que ponernos alerta bastante, reconocer cuáles son los amigos de nuestros hijos, tener los teléfonos. Y si nosotros estamos separados de nuestra pareja, que es algo que no lo vamos a poder evitar en nuestra sociedad actual, en la cual hay pocos compromisos, entonces los compromisos están muy sueltos. Entonces debemos saber de que nuestro papel de rol de padres no termina con el divorcio o con la separación. Ese es para toda la vida, el momento que tenemos a nuestros hijos. Entonces en este instante debemos evitar la manipulación de los muchachos, porque se van a ir al que me va a permitir más. Entonces aquí hay algo bien interesante de estas relaciones tóxicas, de los padres divorciados.